...a su casa, a Villa Mercedes San Luis, se despidió en la Federación Argentina de Boxa. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y a los boxeadores y a las boxeadoras jóvenes. Les digo que tienen que luchar, que el sí se puede, se hace siempre realidad. Muchas gracias, feliz año y muchísimas gracias por este hermoso.